Para limpiar las heridas A veces solo para Puede vencer la seguida ¿Y para qué? Probar, ¿pa' qué? Si vuelve a pegar Se unirá ¿Y para qué? Si sufrir, ¿pa' qué? Si así es la vida Quiere y ver la luz ¿Y para qué? ¿Y para qué? Mi, mi, mi La, 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 la ¿Y para qué? ¿Y para qué? Mi, mi, mi La, 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 la ¡Oh! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el canino ¿Y para qué llorar? ¿A qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Si sufrir ¿A qué? Si duele una pena Se olvida ¿A qué? Si duele una pena Si duele una pena La, 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 la Voy a vivir Míster, Daniel Muñoz Míster, Maxi, líder nacional Tiene los crueles américos Para el mar, la, la Cielo, un beso Míster, Maxi, líder nacional Míster, Maxi, líder nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!